muy buenas a todos bienvenidos un día más a un nuevo capítulo de dark souls 3 nuestro segundo episodio y como veis porque no pudisteis en el primer vídeo ver cómo quedaba nuestro personaje de bonito aquí tenemos a nuestro personaje que viene del más allá para vengarse de su pueblo de exterminio de su pueblo dicho esto ya me voy a volver a poner como dios manda que damos toda la lástima civil ahora sí vale bueno ayer ya nos cargamos a dos jefes no así que dónde vamos ahora bien hay que ir a la hoguera que se llama board del valle boreal y board y esta diseño que es la que donde está donde matamos al bosch final al 2 de ayer abort y se abrió el gran portón ese rojo que había si no me equivoco es pero aún no podemos ir por el portón genial hombre muy bien así que hay que ir todo recto para que sí en línea recta pasando de todos pero no puedo pelear un poco a bueno sí apetece pelea a bieru que es que hay mucha peña no no los de los de los lados no hacen nada se intenta hoy ha pasado que pasa que pasa a puede pasar en el séquiro también pasa pero ese es lo del juego eso te ataca venga vale es fantástico cabrón cago en su madre vale muy bien no me pasa por listo y ahora qué por aquí y este es muy fuerte y el otro igual no paso de ellos no si y ya estás aquí no entra no entran no no señora habla con ella si hablo con ella a la espera ha sido larga latente emma venga habla y no encontras a los señores de las cenizas uuuh base del gran muro traes a la puerta y hasta este estandarte para continuar y ya está ahora sí que hay que volver donde port vale bien pasamos de todos un momento a ver si hay algo por aquí sabes bien así somos salto de fe vale vamos a la hoguera así ya no nos vendrán aunque no nos siguen creo aquí vale tenemos ahora sí por aquí sí venga al baje boreal qué bonito tío de las vistas de este juego es una maravilla uy de aquí ya y cinemática olé pues anda que el estandarte tampoco o podría como o no me jodas pero si son los del 1 tíos que te llevan a nor london de esos de esos oye la banda sonora vale ostia aquí están los granjeros buscan esposa pero tío pero tío como pero es que estas cinemáticas es una locura este juego se ve tan bien venga encendemos la hoguera no y vamos allá vamos a mirar primero si hay cositas una gran alma esta está bien esto está bien ver gran alma si me gusta hay que ir mirando si tío ya sabes que yo con eso soy un poco pesado pero no me quiero dejar nada o me acuerdo que esto te voy a hacerlo tío y siento y la madre aquí ya como perros o algo me parece ahora y adiós de los perros si primero por ellos ahí detrás ya hay uno tío hay dos ahí ya tengo una idea ya tengo una idea tengo una idea a lo mejor me sale mal pero puede salir mal eh bien te lo aviso pero esto ah bien 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 qué te parece lo probamos sí creo que te puedes caer pero pero ha salido bien lo que pasa es que hasta ya no le doy va a estirarte un poco atrás aquí quizá aquí no sí porque como parece que va ahí ahora sí ahí es que los perros son muy cabrones eh me voy a caer vale bien muertos ya ahora ve ahí porque han dejado objetos y todo voy a por ellos ¿no? sí no lo había estos dos sí a la vera seductora y si sigues por ahí hay uno de estos con los que puedes hablar ¿este? no creo no ah vale no 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 te atacan estos ¿no? no está a la derecha creo mejor está por ahí hueso de regreso vale es ese creo sí ¿es este? ah no es este este libérame de estas ataduras pobrecillo ¿no? ¿lo mato? sí ah no espera una Dalit de la ceniza no puedo creerlo un gran honor es que no os puede ser útil no sé qué hace pero ¿qué? dile que sí si no lo voy a buscar creo que es para uno de los finales debería estar muerto pero me has dado un nuevo propósito yo Joel de Londor te juro lealtad solemnemente puede salir mal o puede salir bien pero sí ha desaparecido tío pero bueno vale vamos ¿no? para adelante sí va estos no sé no creo que hagan mucho daño estos ¿no? no es un mercader este también hijos de puta ¡buah! qué cerdos tío primero bloqueales si no ay la mierda me va a matar joder vale ya podemos abrir el portón ¿no? sí ¿quién es este? este es malo es un granjero granjero busca esposa tío venga venga vamos allá en esa casa por aquí no se puede ir a ningún lado ¿no? por arriba no en esa casa hay una hoguera ¿en esta? a la derecha aquí sí ah mírala sí vamos allá no sé si descansar porque los perros nos van a salir ¿no? no 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 te ven no te ven ah vale genial bien seguimos aquí allá escudo de cuerda pero aquí también hay alguien vale no lo he escogido ¿eh? ¿ah? ¿que me ha dado algo? ah no es la luz es la luz pero gracias tío un enano cabrón mucho cuidado con los enanos lo sé lo sé me los conozco un poco no le doy te vas a caer te vas a caer vale vale va muerto uno le he escuchado tío un montón de pino de carbón eso es resina que dura poco dura como 15 segundos a ver que hay aquí fuera mira un granjero ah mira y ahí hay espera no lo has de un paso aunque te vas a caer tranquilo lo tenía controlado luego supongo que ah mira polvo de reparación que bueno luego supongo que podré pillarlo eso ¿no? ah mira mira aquí a la derecha si ves donde está esa señora justo ahí hay un estus la que está como rezando si bueno en el en el árbol si vale habrá que ir a por él ¿no? si ok de momento sigo por aquí ¿no? bien si ahí es lo enano lo veo este no lo sabía no tenía controlado ese wow 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 son rapidísimos son muy rápidos joder vale parece que está todo por aquí si ahora salimos ya fuera allí ¿no? si a lo que has tirado antes es para ese que estaba encarcelado si pero no es la llave se lo puedes dar pero hola hola ¿cómo pillo eso tío? bueno cordes y lo pillas aunque me maten ¿no? y te vas ¿dónde está exactamente? ah detrás del árbol ¿no es? ¿o cómo? no 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 justo delante de ella delante de ella está si 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 tienes tira una bomba no sé yo no hará nada ¿no? vale ya está si yo a la izquierda ah bueno espérate a ver si puedo salvar esto bueno mira no le he dado tío pero ¿qué pasa con los pares? tío yo antes molaba va y aquí a la derecha ves ese puente de la derecha por ahí ¿este? sí paso de todo lo demás ya eh bueno no creo que sigues recto pasando de estos mira ahí hay algo sí por aquí es también mejor por aquí bien bueno no no es por el puente seguro bueno pero voy a mirar ya que hay por aquí ¿no? he cargado unos cuantos va hola cabrón qué cerdos tío venga uno más no llegan no quieren pasar no quieren venir eh bien 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 se han ido cayendo más o menos esos no creo que te vean ¿y ahora qué hago aquí? ah vale aquí había algo es una asco bien ¿no? vale ah vale sí ve por aquí a ver qué hay vamos a mirar ¿no? aquí hay una puerta que sepa mejor desbloquea algo ¿no? a ver aquí qué hay aquí nada ¿no? no nada no me fío eh y estas cajas son azules tío ue a la pinta eh ¿qué es eso? tranquilo que no vendrá por ti ¿no? o va muy lento ¿voy por abajo? sí que viene pero sí tienen mucha vida esos vale este no se activa a ver la puerta no se abre por este lado típico ya de este juego que no se abre nada paso de ya sí oh cerdos no sé qué ha pasado ahí eh buah este está fuerte eh pero mátalo tío por allá cerdo ¿algo por aquí? sí ¡ah! ¡ah! a ver tinajos mira ¿sube por aquí? alma de viejo aquí ya no puedo seguir aquí ya no puedo seguir ¿eh bien? no tengo que ir por por aquí ¿no? sí ¿qué es eso? mi pollas el mago lo tira a esa señora no veo guau no tengo estos ya bien esto va a correr esto va a correr debajo del puente no me puede dar ¿entro aquí? no lo sé ¡ah! buah pasa de ella no vale vale bien fragmento de titanita voy a por él no paso paso invadido no te creo loco he muerto de ver aquí a la derecha creo que hay una hoguera cósle cósle a la derecha sí aquí hay una ¿dónde? sí pero la activaré sí vale bien bien a ver vamos un momento al sí vamos un momento al actuario ¿vale? por aquí además hay un fragmento de hueso para mejorar el estus genial y tienes uno para darle al hambre también tengo uno ahora ya ¿no? sí oye bien esta zona lo que pasa es que uff salen un montón de enemigos es difícil mucha maldad aquí vale aumentar usos bien bien reforzar arma aún no puedo ¿no? creo no son cuatro necesitas dos más tenemos dos ya ¿no? sí voy a subir de nivel al personaje ¿vale? vale a ver si tengo alguno para consumir he pillado algunas ¿eh? algunas más potentes ¿eh? a la vieja esta se le pueden vender para ir más rápido sí y así es lo mismo ¿no? vas más rápido sí y ves el precio claro ah claro así sabes si bueno si te interesa o no bueno tenemos casi cinco mil podremos subir nada no llega a dos pero bueno a ver ¿qué hacemos? esa resistencia sí hola 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 venga Shen Wan volvemos lástima que me quedo ah que no pueda usar una más tío ahí va a ser nada ya es esta ¿es este? no el puente el puente el puente siempre va por el orden ¿no? de cada zona sí vale vale ahora tenemos a este tío ah mira para desbloquearlo ¿no? supongo o no tampoco se abre por aquí esto es para el otro lado para ser un atajo ¿no? para luego ahí hay algo que brilla tío pero ah vale vale ya sé cómo llegar por pues estoy otra vez invadido tío voy bueno voy a luchar contra ese ok Joder. Vale, yo estoy. Este prueba a hacerle parte. ¿Tú crees? ¿Lo probamos? Sí. No salen, ¿no? No me salen. No salen, tío. ¿Por qué? Buah, me los hace él. He muerto. No. Ajá. Sí, eso le quita vida. No. Eso te cura a ti también lo que ha tirado. ¿Serio? Y lo que se ha echado a él, le va quitando vida, pero te quita más a ti. No, me desequilibra, tío. Joder, pero es que no se morirá. Puede ser eterno este combate. Sí. No le hago parre, tío. No sé por qué. Creo que voy a pasar. El último combate. No. otra vez tío que dices ya no tengo estos tío Marta me lleva una puta vez pensado bueno una muerte va la muerte del día muy difícil porque se va curando tío no valía la pena vale voy a buscar esto ¿no? lo tengo aquí si puedo subir aquí aquí ¿no? no me vayas no me va no te creo no bien asquerosos que más filada ¿la tengo? si si por eso vale ahora estos tíos que y ese bechete este puedes probar a matarlo ¿lo probamos? total estoy aquí si mola ah si a mi se me cae puede caerse ¿no? por lo que veo si vale quitas bastante ah pues muere bastante o sea que tenía más vida o algo la verdad te me decepciona vale aquí va a haber una zona con muchas flechas clavadas en el suelo si no me equivoco si y a la derecha verás un objeto que hay que saltar para cogerlo eso es una mejora de estos hay que saltar esa de ahí a la derecha la ves esa si no desde aquí no desde aquí no ha pasado que van disparando bien ¿y desde dónde salto? no pero ve más adelante ya lo verás vale vale espero que los mate por y por aquí ah me dio vale ¿entro aquí dentro? bueno hay que coger eso voy 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 que no puedo con todo tío pues si no llegan aquí vale ha muerto otro vale tengo que ver el salto ahí ya lo veo ¿dónde está esa alma? sí por aquí a la derecha a la derecha vale con su puta madre a ver es que no me Diego se me dan todo el rato no puedo tío pero dejadme que me cure cabrones ¿va en serio? ¿o que me acaba de pasar? también me dan las no es que ir corriendo ya ya pero cuando caiga espera que caiga una venga va que caiga esa siguiente no caiga la madre que nos pare vale te vas corriendo no te da bien vale vale lo tengo vale ya está salto aquí ¿no? si ahora ya es por la casa vale 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 nada tío imposible te lo juro es que es imposible no tengo estos ya tío no pasa nada porque cerca hay una hoguera nueva ya ve por aquí dentro y abrirás un atajo ¿tiro para allí? ¿tiro para allí? sí 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 espero que pase una piedra vale a la izquierda no vayas porque está el boss vale vamos a ir a la derecha bien vale abro así ya podemos ir vale y aquí verás unas escaleras la derecha ¿cuando abra ahora? sí vale bueno a ver avanza un poco no si vas todo es recto ¿aquí? sí ahí al fondo hay unas escaleras y hay una hoguera ¿por las escaleras subo? sí por esas de ahí ¿cómo bajo? por las escaleras ¿subo? sí creo que aquí había uno ¿cómo? bueno no, no hay pero donde las flechas esas sí ya no te debería o sea si vas corriendo no les debería dar tiempo a darte si vas todo recto vale ¿y dónde tengo? pero ahora el atajo que ha abierto la puerta ¿dónde está? esa puerta que he hecho es que no entiendo para qué me he servido es que creo que hay una hoguera por ahí pues habrá que buscarla ¿bien? sí, sí lo seguirán no que quiere decir que no que no pasa nada si me matan otra vez pero vamos a buscarla ¿no? ¿cómo lo ves? sí compañero ahora vamos a pasar de todos estos que salgan bien la muerte es mía la muerte es mía ¿cómo entro por aquí con toda esta peña, tío? es que no se puede no tiene ningún sentido esto ¿cómo voy a pasar por aquí? no tiene sentido he perdido las almas, tío qué puta mierda habría de haber un atajo o algo, tío a ver no hay nada a lo mejor, claro el atajo era para una hoguera que no he pillado venga dos menos venga, nos vamos vale, estoy vale estoy dentro del vamos a buscarla ¿vale? sí tranquila que tengo estos sí, sí no te preocupes guau es del árbol es verdad sí, gracias además ya por si no no me lo puedo pasar ahora ya lo tendremos hemos hecho ¿sabes? para cuando tenga que ir a por él en otra ocasión no lo encuentro es que me suena que había una aplica fuego al arma se va a venir se va a venir resina para este boss porque creo que es el árbol ¿no? voy a intentar matarlos primero ¿vale? a los que hay por ahí vale creo que investigaremos tranquilamente ¿cuándo ahora no están? ahí va sí, sí están aquí el mago no está mejor sí no sé qué ha pasado vale creo que es por aquí no no te quedes sin esta mira gilipollas vale están muertos estos están muertos bien quizá por la cueva creo esta cuevita ¿no? quizá a ver aquí hay peña tío puede ser es que estoy confundido tranquilo tranquilo no es una es una no sé bueno sí creo que sí voy a bajar por si acaso ves si aquí habrá un aslata gigante pero puedes pasar y a la derecha habrá una escalera para subir sí me acuerdo que fui por aquí ¿sí? sí vestus mira tiene una puerta cerrada como siempre y aquí hay nebla tío ya porque hay un aslata gigante ¿puedo matarla, papi? él no lo sé sí anillo de mordisco sangriento a ver hombre, porque además no tengo anillos puestos, ¿no? no vamos a ponernos luz ¿qué hace? aumenta la resistencia a la hemorragia ah, mira bueno está bien total para no tener ninguno ¿qué te puedes poner hasta 4? ¿bien? sí no veo nada vale, sí ah, era este el atajo ya lo veo sí, aquí está la hoguera otra, ¿no? que no podíamos ir antes pero la hoguera ya está activada la hoguera ya está activa vale pero creo que es más fácil ir por aquí sí, yo creo que sí yo creo que sí, ¿eh? sí vale, porque sí entiendo que si voy por arriba la rata la puedes hacer puedo saltar desde aquí y paso de ellas, ¿no? claro no, o pasar de ella directamente también creo que es mejor sí, yo también vale, vale buen atajo, buen atajo aunque incluso no, no hay otro ¿hay otro? ¿te suena? no, no, no la siguiente está demasiado aquí hay cosas, ¿eh? por ahí es el camino principal ¿por donde tenemos que ir es por aquí? sí, porque el árbol es opcional vamos a probarlo ¿lo puedo probar? sí total, ya que estamos pongo resina de fuego vale vale hay que darle hay que darle las pústulas esas que tienen bueno, esas cosas sí, es que lo he visto este jefe tiene como unas como unas cosas como unas llagas o como eso que hay que atacar ¿no? sí me pongo el escudo aquí para nada me hace falta supongo, ¿no? no bueno, hay granjeros ya lo veo hay granjeros también sí, pero hay un truco para los granjeros es que si ruedas hacia ellos sí se atontan y los puedes dar vale bueno, voy a ponérmela ya aunque no sé cuando se activará este boss no, se acerque cuando estás muy cero voy a hacer una cosa con tu permiso esto ya me lo quito y el otro también y pondremos esto sí, y el otro también, ¿no? esto fuera vale vamos allá puedo cargarme los primeros a los no, van desapareciendo o sea que voy a por el árbol básicamente, ¿no? sí y él los va matando también ah, miras lo que me decían bueno, a ver vale, esto es lo que me quedan ¿no? ¿verdad? ¿bien? sí, cuando exploten le quitarás mucha vida pero va dale en estos sí, voy, voy no no me ha dado no no le veo no le hago nada, tío no le hago nada ahora 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 aquí en la pierna tiene uno lo vi oh, oh ¿qué? ¿me ha herido? no, no, no vale le hemos dado ahí tiene uno lo veo ay, Dios oh medio creo que le han vuelto a salir delante sí lo acabo de ver ay, no esto me hará daño esto te hace daño vale vale ah, voy a morir no, no no creo que las de delante no se pueden romper no, ¿verdad? pero en los brazos y piernas tiene uno pero no lo ve tan difícil en la mano tiene uno no lo fijes a este ah me va a dar bien era este era la trampa el otro pie a la otra mano, creo espérate en la espalda tiene también ¿sí? ah, coño sí vamos a por ellos aquí, ¿no? ah, me viene encima no me ha dado bien, bien, bien esquivado aquí tiene otro ah, no, eso no es no vale uh, uh mierda, esto no puedo pero aquí ya no hay granjeros sí, eso sí ay esto bien sí pero esto lo puedo pasarlo ¿cómo quiere que hagan esto? no sé si te quita vida ay ¿qué me queda? ¿la mano? no lo sé no lo sé no sé qué es hay que ir a interpretar a ver si lo encontramos bien, ayúdame era la tripa, tío es que es un cosito donde había no, no, no oh ¿eh? ¿en la mano? ahí, debajo de la pierna tiene una ¿aquí? ¿la has visto? no en... no en la pierna en el muslo ahí esa de ahí ¿esta? sí, pero en la otra parte de la pierna ahí, sí no, 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 no en ahí ah, vale, es verdad esta ¿pero tú crees que esto es? sí, claro que sí sí no vale, es ahí, es ahí la estima no me queda vida tío y ha sido con estos menos yo creo que se puede hacer fácil este boss si lo hacemos un poco con suerte próxima vez aquí está no, y ahora ¿y ahora qué? y esto es muy injusto a ver, ¿dónde es? en realidad le podrías dar le quitas vida sin presión voy a probar es que así es imposible sin saber dónde tengo que darle nada, no tiene sentido no tiene sentido alguno que no sé dónde tengo que darle vale, por aquí es, ¿no? sí bueno, voy a intentarlo otra vez sí, sí, lo puedes hacer sí, porque difícil a ver es tener la suerte ¿sabes? de que voy a pasar de ellas hostia, hostia no puedo la cagamos bien, bien pues ya estamos ¿no? ah, no claro los perros tío no sé si es mejor por aquí con los perros si ya estás ¿vendrán ellos? no hay un muro y vienen aquí vale bueno al menos no hemos gastado ningún estux dos manos sin duda y venga otra vez a ver vamos primero a la tripa ¿no? esta es la zona como más fácil ¿cómo lo ves? o quizá dejarla y hacer primero la no sé la verdad no lo sé vale hay que irse de aquí un momento hostia no me ha dado no tío lo de los granjeros de asco te lo juro matalos coño este no muere este es inmortal bien bien perfecto inmortal inmortal ese es inmortal los granjeros inmortales chaval cagate lorito joder tío pero la puta es que cuesta mucho quitárselo este atajo muy bueno muy bueno no sé yo si es pero bueno no sé qué zona es peor la verdad fíjate luego vale ahora ya me da todo vamos programas los perros eh tío mira que vengan aquí si me ve no llevas el escudo va si me quito de encima los perros a ver antes has pasado y no te han dado mira pero el perro me da eh tío el perro es fuerte a ver lo del mago lo que no acabo de entender es lo del mago tío vale ya está ya está el mago sale una vez sí una vez no tío te lo das cuenta si es raro aquí hay otro hay otro perro tío tienes la mejora de estos para usarlo cuál es la mejora lo que hemos cogido antes la puedo hacer que has tenido que saltar sí cuando muere ahora lo volaremos verdad recuperar vale me tomo ya uno porque estoy ya tocado el problema para mí es sobre todo los granjeros tío aquí muy pesados tío ¿sabes? sí a ver vale con cuidado sin prisa a ver si les da alguno voy a esperar que les dé ahí hay que los pilla aquí alguno ah miren el codo tiene uno sí la acabo de ver vale bien bien no mal 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 ¿cómo? ha dado varias veces pero ¿qué me está dando? nada es que hace ruidos vale directo a su puta caraido estoy jodido no te ha fijado a vida no no que va ahora sí eso sí está tirando sabo bien ahí vamos vamos a este que es la más fácil para bueno tiene bueno vale ahora se caeremos creo aquí no no me cae nada para que nos vamos eso que vea yo va al menos ya no es normal vamos a ver aquí bien en la mano tiene otra ahí ¿no? en esta es bien ¿verdad? sí sí vale con cuidado la segunda fase es más fácil en principio sí o sea que voy siempre mal de estos tío llego muy mal de estos ah 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 vale uff vale ¿bien? ¿ahí en la espalda tiene? ¿aquí no? sí vale supongo que irá para atrás joder joder vale 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 acuérdate que tiene uno en la pierna en la pierna y en el codo ¿no? sí en el codo tiene en este ¿no? y aquí en la pierna adentro tiene uno ¿cuál? 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 ahí está este sí pero no en la pierna en él aquí sí ¿dónde estás ahora? es verdad vale vale y le queda el codo 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 este de aquí ¿no? ¿verdad? sí aquí ya lo veo no sé cómo le darás pero es que el problema es como lo hago cuando cae o algo vamos a hacerlo tío ahora 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 está en el codo no no va posible que le pueda dar si no hace algo ¿y cómo lo matamos? antes le hemos dado ¿no? en el codo no es el único sitio que falta sí a ver si hay que subir al rato no, no, no le quito aún así nada cuando se caía de espaldas le podías dar en el codo creo pues no es difícil seguro que es ahí lo sé es el único sitio que veo ¿ahora? no, no pero cuando se caía hacia atrás el codo quedaba en el suelo pues ahora no voy a buscar otro sitio tío vale que no sé si no a ver mira que le quedan más aquí no, no petan creo pero le puedes dar sí le quita vida ¿no? sí ya está ¡ah! muere, muere uno más ya está vamos, vamos bien vamos sin estos grande tío pues es que si no, no le dábamos ¿eh? ¿has visto? sí horno de transposición eso es para las almas bien vale bien que bueno habrá una hoguera por aquí ¿no? supongo vale, voy a pillar primero estas almas estas son las de los que se han caído ¿eh? de los granjeros ¿no? que deben haber ido cayendo por aquí ¿no? debe ser bueno no creo no no hay nada más ya ¿no? pues nos vamos bien logrado no era difícil pero era saber dónde a darle tío sí vale lo primero vamos a reforzar los estos ¿no? no, se hacen la hoguera eso ahí, perdón bien más uno perfecto no puedo aún me faltan aún dos ¿no? tienes el alma del boss tío, es verdad ¿pero puedo tomar esta? ¿sí? no la necesitamos ¿no? no bien bien, bien teníamos otra aquí estamos vale vale, va a ver, bien vamos a pensar bien ahora ¿eh? para la armadura que necesitaré ¿qué tendríamos que subir también algo? mucho vigor pues venga ah, sí la armadura está por aquí está cerca ¿no? vamos a hacerlo hasta os a vigor o qué sí va ¿sí? va, mira sí y así vitalidad y resistencia están iguales venga ¿ya está? sí ala pues muy bien lo tenemos pues lo vamos a dejar por aquí oye ya parece que vale haber derrotado a este ya está bien en el próximo video seguiremos por la por la zona que me has dicho que seguía ahora que tenemos el atajo con lo cual eh ya vamos directos para ahí así que nada muchas gracias bien nos vemos muy pronto adiós 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 CC por Antarctica Films Argentina